¿Qué es la propuesta de Plan Global de Desarrollo para la Universidad Nacional de Colombia? Y también de toda la comunidad universitaria. Además de las políticas, hemos formulado cuatro ejes estratégicos que corren paralelos con los ejes misionales de la universidad y su administración. También hemos formulado unos objetivos de mediano plazo que deben guiar las acciones que queremos emprender. Estas acciones se recogen en 14 programas diferentes. Programas, ejes estratégicos, objetivos y políticas están todas profundamente imbrincadas en una especie de red y es bajo esta óptica que les invito a leer el Plan Global de Desarrollo. Para el caso de los programas de posgrado en particular, la Vicerrectoría Académica ha formulado unas políticas que se preocupan esencialmente por la formación de los estudiantes. Queremos formar ciudadanos, ciudadanos que a partir de ese proceso de aprendizaje y las acciones de creación artística o científica puedan abordar los problemas de sus diferentes campos con responsabilidad social y ética, como nos lo demanda la sociedad. Los programas de posgrado son el sitio donde naturalmente confluyen las acciones de la Vicerrectoría de Investigación y la Vicerrectoría Académica. Por ello, requieren de un acompañamiento especial. En ese sentido, vamos a procurar espacios en los cuales podamos difundir el conocimiento que se ha generado y a la vez permitir también el encuentro de estudiantes de manera transdisciplinar, de suerte que estimulemos las actitudes de liderazgo y compromiso social que se esperan de todo egresado de la Universidad Nacional de Colombia. También debemos reconocer que el número de programas de posgrado de la universidad ha crecido considerablemente en la última década. Por esto, también las acciones de acompañamiento deben dirigirse a los gestores del programa. Me refiero con esto a directores de tesis, directores de área curricular, comités asesores de programa, etc. La idea es que conjuntamente podamos identificar y socializar y compartir buenas prácticas de gestión académica, buenas prácticas que nos ayuden, en definitiva, a lograr el objetivo, que es la formación de buenos especialistas e investigadores para la nación. Esto nos lleva a que no podemos descuidar la calidad. La Universidad Nacional tiene un prestigio que deben honrar los programas de posgrado y sus egresados. En ese sentido, continuaremos entonces con la autoevaluación de los distintos programas y a la vez abriremos espacios para que todos los estudiantes puedan continuamente evaluar todas las actividades que desarrollen en sus programas y crear así un espacio de retroalimentación que nos permita cualificar los procesos de evaluación continua y proponer acciones en los planes de mejora. Por esto que les acabo de decir y otras razones más, es que les invito a leer cuidadosamente y hacer sus aportes a este Plan Global de Desarrollo. El futuro lo construimos hoy. Plan Global de Desarrollo 2019-2021 Proyecto Cultural y Colectivo de Nación Proyecto Social Gracias.